Bueno, realmente no decidí venir en sí porque me llegó, estaba con una amiga recién, recién conocida y una persona no podía venir a este evento y me dijo, ¿te quieres venir a algo muy interesante? y yo no tenía idea y ahí es donde viene mi decisión y dije, bueno, algo que llega así de la nada con esta ilusión, tuve que cambiar planes y todo, pero digo, voy a ver qué es, pero vine como sin tener absoluta idea, no conocía a nadie ni a qué venía. Este evento se diferencia de otros, no sé, en mil cosas es que está lleno de sorpresas, está lleno de valor por todas partes, te mueve por dentro personalmente, profesionalmente entra en tus miedos, es que no sé, no puedo terminar, no sé, demasiadas cosas, es que es vivirlo, porque a mí me lo cuentan y yo pienso, no sé, o qué te van a vender, o desconfío, pero es vivirlo y te transforma. Pues lo que he aprendido aquí marca la diferencia, es que es de un lugar tan profundo que para mí es que afecta a todo. O sea, yo siento que te toca lugares inconscientes que tenías ahí apagados y que de alguna manera, por estar inconscientes, te manejaban todo y tú vivías en base a eso y con este evento, pues como que te haces consciente y vuelves como a decir, venga, pero qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que yo quiero, conectas con tu pasión y con qué es posible, con posibilidades, con una comunidad, no sé, para definir este evento de una palabra brutal.